Hola amigos de youtube ¿Cómo están? Hoy voy a jugar un nuevo juego para el canal Assassin XXT Pro El cual se llama Revenge Sin ending Revenge, venganza, el final No visto, eso sería Traducido en español, bueno antes De continuar quiero que bajen la Pantalla y vayas A suscribirse, a suscribirte Dale a la campanita Y darle tu like Si te gustan Mucho estos videos Bueno continuemos, ahí vemos a Papyrus Si no saben Este es un fan game de Undertale, ahí está Gaster, si quieren Jugarnos se los voy a dejar En el link donde lo pueden descargar Va a estar en la Descripción, es totalmente Gratis y sin Nada más que decir Continuamos Light Light No sé si lo escuchan Esa es Gaster What the ¿Qué hace la cabeza De Gaster Lotando encima De Papyrus Necesitamos encontrar Necesitamos encontrar Que te para de De sacar tu Potencial Tu máximo potencial Necesitamos Y necesitamos 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 No tenemos Mucho tiempo Movámonos Ok Así que La cabeza De Gaster Me dice Que tengo que Encontrar algo Que me para De mi Full potencial Mi potencial Entero Así que Así que Esta es la mente De Papyrus Ok Si no lo saben Esta solamente Será Acto Uno Y dos Después Después Si les gusta este video Voy a subir El acto Tres Espero que Llegamos A un total De 50 likes Si les gusta este video Para Continuar Viendo Revenge De un Sin Ending Y No sé Que son esas cosas Ay no La cosa flotante Se fue sin mi Bien Ahí bueno Ahí viene Subete Vamos Cabeza de Gaster Sigme Awww Ya aparezco Desde el principio En serio Listo Ya estoy aquí De vuelta Corre Corre Bien Cae No sé Donde Me metí ¿Qué Es esto? Un easter egg No Me cae Me cae Me cae ¿Cuánto? Aquí Esta Tu Pity No sé Qué es Pity Tu Amabilidad Esto es Lo que te hace Muy débil Destruyelo Y A Ya Sans Orgulloso No 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 Voy a Destruir mi Habilidad Por favor Hay alguna Manera De salir De aquí A parecer No Tengo que Destruir La plantita Ay no No La congelé No Creo que eso Representa A Flowy A Flowy Espera ¿Qué vas a hacer? ¿Por qué Estás Tiritando Papyrus? ¡Ah! Pobre Flowy Acto Dos El Venganza La salida Está Bloqueada Por huesos No Hay No hay Salida Nada Chara Nivel 19 Tiempo desconocido Último Corredor Salvar O Regresar Obviamente Salvar Dice Que El Archivo No se Salvó Y la Caja Está Bloqueada Ok Eso Es raro Ok Ya estoy Aquí Con Papyrus Veamos Cómo Es Cómo Se ve Ok Empezamos La típica Cena ¡Niejeje! Veamos Miren Señal Espagueti Amistad Ay No No Están En Una Ruta Genosida Tú No Estás Satisfecho Aún Veo Tú De verdad Quieres Terminar El trabajo No Quieres O Bueno No te Preocupes Ok Pero A mí A mí me Me encanta Ser Y me Me gusta Y quiero Y quiero Bueno Así Así que Desde que Eres Malo Y Retorcido Por adentro Necesitas Necesitas Alguien Que te Enseñe Modales Punto 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 ¿Qué le Pasa Al ojo De papay Papayrus Así que Yo El Gran Papayrus Seré Tu Instructor Tu Profesor Ok Entra en batalla Y te Daré Una Lección Que Hay Tengo Dos Estes De Vida Uno Que Dice HP Y Otros Dice FL No Sé Me gusta La Música ¿Qué Hizo? Y Ahora ¿Qué Vas Hacer Sin Tu Cuchillo Hoy No Me Quejó Sin Cuchillo Ya Sé Morí Jejeje Ah Ay Ay Estos Ataques Son fáciles Pero Como Tuve mal Tiempo Ok Tu ataque Bajó Espera Tengo una sombra Veo Gaster Veo Gaster Atrás No se ve tan visible Ok Debo hacer así Estos ataques No son tan difíciles Oh Una Una Extraña Figura Eh 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 Está parada Detrás de Papyrus Te recuerda De alguien Gaster Mira Hasta ahí dice Papyrus Y después Cambia Rápidamente A Gaster Listo Al parecer Eh Pegarla Papyrus Ok Que técnicas Aprendiste Ay 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 Ah Ok Debo comer Listo La Hamburguer Ok Uff Ay Ok Me queda Me quedan Cien Oye Humano Ah No Perfecto Yejejeje Ok ¿Qué está pasando? Ay Ah Con la Z Me El arma Se me volvió Gris Este es uno De los ataques Más básicos Ok Me pone En ataque Al tiro Aumentamos La dificultad Shall we Ah No puedo Saltar Aquí Ay Ok ¿Qué? Oh Oh Eh Al parecer El juego Se crashó Acto 2 Payback Oh No Se me terminó Bueno Bueno chicos Espero que les haya gustado El video No olviden darle like Suscribirse Y Por favor Lleguemos a la meta De 50 likes Si quieren ver Más videos De Revenge Acto 3 Porque este fue El acto 1 y 2 Y bueno Nos vemos Hasta la próxima Chao Chao